Crudas tardes, no sé si se me oye. Tengo que hacer un par de aclaraciones antes de empezar. En primer lugar, que no soy una mujer, aunque quizá alguno hubiera pensado lo contrario. En segundo lugar, la buena noticia es que yo no voy a presentar este evento. Y la mala noticia es que estaba previsto que lo hiciera Barbie Japuta, pero me ha dicho que está en una guerra que no para. Y como tenemos relación, me ha pedido que por favor sea yo quien la llame desde este teléfono para hacer los honores. Así que si me disculpáis, ya que vamos a llamar a la guerra, me voy a poner en mi casco de prensa libre. Y vamos a llamarla. A ver qué nos dice. A ver si lo coge. Sí, dígame. ¿Es la guerra? Aquí mismo es. ¿Es el enemigo? No, no, Barbie, que soy el aliado gallego, que estoy en la presentación de la revista Mujeres del Diario.es. ¿Me oyes? En serio, un momento que no te oigo bien. Ah. ¿Podéis disparar más bajito, compañera, que tengo una llamada? Gracias, guapa. Mucho mejor. Santo y seña, gallego. Machito muerto. Ah, bueno, con mi huerto. Muy bien, dime. Bueno, ¿en qué guerra estás? Dime, dime. ¿En cuál va a ser? En la del machismo contra las mujeres. Y si no nos escucháis, ¿cuántas veces tiene que decir el feminismo que esto es una guerra? Ya. Claro, como vosotros nos bombardean. Ahí me has dado, sí. Pero bueno, no te sientas tampoco muy mal, que sois muchos que estáis actuando como caballo de Troya del patriarcado. Y eso se os reconocerá debidamente en cuanto implantemos la vaginocracia parlamentaria, gallego. Pero, orgulloso de ser el caballo de Troya, comandanta. Muy bien. Y luego le pasas a alguna de las compañeras que presentan hoy la revista, en nombre de todos los aliados que han apoyado esta iniciativa. Y ya debatimos nosotras si sois verdaderos caballos de Troya o sois los típicos que diceis, sí, sí, que huele el feminismo, pero se pasa toda la tarde haciendo manspreading, interrumpiendo a las mujeres y explicando... Oye, oye, una pregunta, una pregunta. ¿Qué? ¿Ya me has interrumpido? No, mujer, no. Si es que te iba a preguntar... Porque estoy preocupado, ¿no? Si habéis hecho bien las trincheras, ¿no? Porque las trincheras hay que hacerlas metiendo bien la pala y ayudándose con el pie. Que si quieres, pues yo el lado. Bueno, bueno, bueno. Bueno, precioso, primero me interrumpes y luego te marcas un manspreading. No, hombre, si yo lo decía por vosotras, entiéndeme. Pero a ver, voy a escao, ¿tú en cuántas guerras has estado? Hombre, guerra, guerra, lo que se dice guerra, salvo el inicio de las rebajas, en ninguna. Entonces, ¿y yo dónde estoy, criatura? En la guerra. Pues entonces, ¿cómo me vas a decir tú a mí cómo se hace una trinchera? Bueno, mujer, no te pongas así, no te pongas nerviosa, que... Ya solo te hace falta llamarme histérica. Compañera, hay que cambiar esa antiseña que ya lo tiene cualquiera. Bueno, la verdad es que me queda mucho que aprender. Pues empieza por estar pendiente de esas conductas. ¡A sus órdenes, mi generada! Bueno... Madre mía, ¿qué ha sido eso? Te tengo que dejar, compañero, que Pérez Reverte ha tuiteado y nos ha puesto la trinchera perdida. Y lo peor es el olor que deja. Venga, adiós, y que vaya muy bien la presentación. Me encantaría estar, pero no sabes la que ha liado aquí el tipo tudo. Mira, mira qué cantidad de mierda ha llegado hasta aquí, mi niño, mira. Oye, bueno, ha colgado. Pues esto ha sido todo. Ahora sí que sí, os dejo con una mujer que va a presentar el evento y con muchas más mujeres que van a venir para que hablen de la revista que ha sacado deldiario.es. Hola. Muy buenas. Gracias, Javier. Nada, es un placer. Bueno, yo soy Ana Requena Aguilar, periodista deldiario.es. Vamos a presentar hoy la revista Mujeres, que nos va a servir como excusa también para hablar de feminismo y del 8 de marzo. Una revista en la que escriben muchas de mis compañeras de mi redacción y también algunas de las mujeres que están hoy aquí en la mesa. Y que ilustran a Juan, que es una gran ilustradora de nuestro país, que ha hecho portadas para New Yorker, por ejemplo. Y bueno, también nos sirve como excusa para celebrar que ya somos más de 30.000 socias y socios deldiario.es y a las que queremos también dar las gracias por apoyarnos para hacer este periodismo independiente y también feminista. Y bueno, pues os voy a presentar a las personas que están hoy aquí para presentar esta revista. Está María Eugenia Paló, que es profesora de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III y colaboradora del diario 23. Gabriela Biener, escritora y también columnista del diario. Cristina García Rodero, fotógrafa, una de las mejores fotógrafas que tiene este país y es la única fotógrafa española miembro de la prestigiosa agencia Magnum. Y en este caso el lenguaje engaña porque no es que seas la única fotógrafa, es la única fotógrafa y persona fotógrafa. Que es miembro de Magnum. Y María Sánchez, que es veterinaria y también escritora y poeta. Y bueno, pues esta revista fue pensada y escrita antes del 8 de marzo. Pero bueno, parece un poco difícil sentarnos hoy aquí a hablar de esta revista, de hablar de mujeres y de feminismo, sin hablar precisamente del 8 de marzo, de este boom, de esta movilización histórica, que bueno, que parece que ha marcado un punto de inflexión. Yo hace poco, bueno, escribía que este 8 de marzo, para valorarlo, para valorar lo que ha supuesto, no nos sirven como las típicas preguntas de siempre o números de siempre, para saber lo que ha supuesto. Compararlo con una huelga tradicional, al uso, en la que se cuentan simplemente la gente que ha hecho ese paro laboral, no sirve porque precisamente este 8 de marzo ha supuesto otro tipo de protesta. Ha ido más allá de una protesta laboral convencional y nos ha puesto sobre la mesa un montón de preguntas que nos han hecho que nos cuestionemos nuestro día a día. Una huelga laboral, pero también de cuidados. Entonces, ¿quién cuida y cómo cuida? ¿Y qué tienen que hacer los hombres? ¿Y las mujeres cómo hacemos? ¿Y pueden hacer esta huelga a todas las mujeres? Y creo que esta explosión reivindicativa al vernos todas las mujeres en la calle, mujeres de distintas generaciones, con distintas circunstancias, pues también ha hecho que se ponga como una semilla, una especie de semilla para que muchas otras mujeres empiecen a sentirse identificadas con cosas que no suceden a todas, para que muchas mujeres se empiecen a nombrar como feministas sin pudor y sin vergüenza, que es algo que sabemos que es difícil y que todas las mujeres que nos hemos nombrado a nosotras mismas como feministas, pues hemos sufrido seguramente determinados comentarios. Y bueno, parece que esto también está cambiando. Así que bueno, la primera pregunta, María Eugenia, te la lanzo a ti, precisamente sobre este 8 de marzo. ¿Qué crees que ha pasado? Porque tú también has escrito que, en un artículo hace poco, que digamos que este 8 de marzo ha pillado por sorpresa a todo el mundo, que incluso ha desbordado las previsiones que eran más optimistas, y que también ha pillado por sorpresa a partidos políticos que no han sabido tampoco canalizar o posicionarse bien frente a este 8 de marzo, o frente a actores más tradicionales, a los que esta protesta les ha desbordado. ¿Qué crees que ha supuesto este hecho de marzo? Bueno, ha desbordado a partidos políticos, ha desbordado a los sindicatos de las dos horitas, ha desbordado a las propias personas que estaban en la Asamblea Feminista organizándolo, y que la noche anterior decían, guau, ¿qué va a pasar mañana? Realmente ha sido una vivencia colectiva casi no mediada, una especie de interacción no mediada. Se ha renunciado a la mediación, a la mediación de los partidos, a la mediación de los sindicatos, y ha sido tan intergeneracional y tan transversal desde el punto de vista ideológico, que una veía al día siguiente, bueno, al 8 de marzo y al día siguiente, pues aquellas portadas de La Razón, del ABC, a todos aquellos que habían hecho caricaturas del feminismo, sátira, a algunos columnistas soberbios que siempre miran a la mujer con esa especie de paternalismo, pero que todos quedaron, como se diría en mi pueblo, a la altura del Betún. Básicamente, el 8 de marzo, claro, ha sido también, digamos, anticipado, ¿no?, por ese aleteo de la mariposa, ¿no?, que se había dado también en otros lugares. Yo aquí tengo recogido, por ejemplo, algunos momentos importantes previos a este 8 de marzo. El 13 de febrero del 2011, en aquel movimiento en ciudades italianas, ¿no?, Senón era cuando, Senón ahora cuando, el 3 de junio de 2015, aquel movimiento argentino, ni una menos, ¿no?, que fue brutal, ¿no? Que además, ese movimiento pillaba un eslogan de Susana Chávez, la mexicana, que después fue objeto de feminicidio en el 2011, y ese 3 de junio de 2015, en Argentina, había sido también, digamos, articulado previamente y después tuvo su eco, ¿no?, en otros 3 de junio posteriores, Vivas nos queremos, basta de violencia machista y complejidad estatal, después se reprodujo en Chile, en Uruguay, en Perú, en México. Bueno, tenemos el 21 de enero de 2017 con la marcha de mujeres en Washington, en fin, incluso el propio 8 de marzo de 2017 fue también bastante un desborde, ¿no?, con lo que ha sido un poco ese aleteo de mariposa. Yo escribí también ese artículo en el diario que publiqué el 8 de marzo, que me parecía que había girado, las reivindicaciones del 8 de marzo habían girado alrededor de la centralidad del cuerpo. Y pensaba como en cuatro ejes, que quiero explicar muy brevemente, que ya sé que tengo poco tiempo y que se trata de interaccionar también, pero, pues uno era, el primer eje era este del cuerpo, ¿no?, como dice Rita Segato, ¿no?, como un campo de batalla violentado, ¿no?, la lucha contra la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, todas esas violencias que recoge el convenio de Estambul y que no ha recogido nuestra ley ni tampoco nuestro pacto y que, bueno, pues que esa ley nuestra no ha evitado que hayan sido asesinadas mil mujeres en una década, ¿no?, ni que hayan sido violadas un millón y medio de mujeres y niñas en España, ¿no? Es decir, que nos ha faltado, nos ha faltado mucho, ¿no?, en la previsión y en el abordaje de esa violencia. Yo creo que ese ha sido uno de los ejes principales. Esa violencia también tiene que ver, claro, con la prostitución forzada, con la trata, con los derechos sexuales y reproductivos, que es de recordar que en España están en retroceso o en peligro de regresión, porque nuestra ley está recurrida al Constitucional y está en manos de un magistrado, un ponente que es afín al Partido Popular, es decir, diputado, digamos, un diputado del Partido Popular, que fue diputado del Partido Popular. Hay un segundo eje que es el eje del cuerpo como fuente de subjetividad, ¿no? La LGTBI-fobia, que se dice así, transfobia, bifobia, ¿no?, se multiplicó en un 36% en 2016. Aquel autobús, Hacio Ir, ¿no?, fue como una llamada de atención, como la manada fue una llamada de atención respecto de la violencia sexual, ¿no? Y entonces, bueno, también el cuerpo como fuente de subjetividad, a mí me parecía, vi algunos eslóganes interesantes ahí el 8 de marzo, ¿no? Con pene o con vagina, mujeres combativas, se decía, ¿no? Hay otro, el tercer eje sería el eje del cuerpo como objeto de cuidados, digamos, huelga de cuidados. Claro, por cada 26 mujeres que cuidan, solamente un hombre lo hace. Sabemos que el 81% de las personas dependientes están al cuidado de mujeres. Sabemos qué impacto tiene eso, también sobre nuestra vida pública, sobre nuestra representación en las estructuras de poder y sobre nuestros empleos y en el ámbito laboral, con nuestras jornadas precarias, o sea, con nuestras jornadas parciales, con nuestros sueldos precarios. Yo tengo aquí algunos datos sobre la representación, pero quiero decir una cosa que es muy llamativa, ¿no? Cuando la ley de igualdad entró en vigor, había un 36% de mujeres en el Congreso. Antes de entrar en vigor la ley. Cuando entró en vigor, después de un tiempo, había un 36.3%, o sea, media mujer más en el Congreso. No sabemos si una o ninguna, o media o una, más o menos. Y era porque, claro, esos partidos que son máquinas oligárquicas dominadas por varones colocaban a las mujeres en lugares no elegibles, ¿no? Ahora, cuidado, somos el 39%. Tampoco es que sea como para tirar campanas al vuelo. Y muchas de las mujeres que se dedican a la política pues son permanentemente, no solamente banalizadas, inferiorizadas, sino insultadas, ¿no? Algunas personas como León de la Riba, Arias Cañete, Félix de Azúa, Eduardo García Serrano, Antonio Burgos, alcaldes, concejales, tuiteros, tertulianos, periodistas, sindicalistas, compañeros y amigos, tíoras feas, putas, zorras, gordita, mal follada, vieja, fondona, puta, barata, podemita, retrasada, estúpida, corta, entre otras lindezas. Estas personas siguen en sus puestos, en sus puntos de engorde sin que se les haya movido una ceja todavía. Y, finalmente, el último eje sería el de la defensa de los comunes. Cuando se hablaba, por ejemplo, de huelga de consumo, mucha gente se preguntaba, ¿por qué huelga de consumo, no? O sea, ¿por qué huelga de consumo? Bueno, huelga de consumo porque la resistencia frente a los grandes oligopolios, la resistencia frente al expolio de los comunes, de los que depende el sostenimiento de la vida, la hacen las mujeres. La hacen las mujeres en España y la hacen las mujeres fuera de España. Ahí tenemos el caso de Berta Cáceres. Así que diría que en el 8 de marzo ha habido estos cuatro ejes y son cuatro ejes que yo creo que van a abrir el espacio del feminismo que nos viene, ¿no? Que es un feminismo también diferente al que hemos practicado, ¿eh? Cuidado, porque ha habido mucho feminismo de salón también, ¿eh? Esto también hay que pensárselo. Así que esto es lo que diría, Ana. Justo de que ningún medio de comunicación prácticamente pudo ignorar después del 8 de marzo... Están diciendo que no se oye. ¿No se oye? Hola. Igual cuando nos movemos... No se oye, ¿no? Por eso. Hola. No se escucha nada. ¿Hola? ¿Se escucha? Más o menos. Bueno, decías, María Eugenia, que prácticamente ningún medio pudo obviar ese 8 de marzo y que el día nuevo hubo portadas sorprendentes incluso en medios donde ha habido caricaturas y donde se han ignorado muy adredes ciertos temas y ciertas reivindicaciones. Y es que precisamente sí que vivimos también un 8 de marzo como muy potente dentro de las redacciones y las periodistas, bueno, nos movilizamos. Yo creo que fue uno de los sectores donde se produjo una movilización muy potente. Además, bueno, no había casi precedentes, digamos, de esa unión también tan transversal entre mujeres periodistas de distintos medios, posiciones, freelance, precarias, mejores, peores, ¿no? Mejores, peores condiciones. Gabriela viene con ella manifiesto. Primeras reuniones también de esa movilización que empezamos ahí en un sótano, en un bar. Y también compartimos lectura de manifiesto en Callao ese día 8 de marzo. Ese manifiesto tenía varios puntos porque lo primero que queríamos decir era que estábamos allí por todas las mujeres y que compartíamos las reivindicaciones generales de la huelga para luego pasar a unos puntos, bueno, más propios, ¿no?, de nuestro sector, pero que al final conectan con reivindicaciones y con problemas que están en prácticamente todos los sitios, ¿no?, como es la brecha salarial, los techos de cristal, la crisis de los cuidados y el vivir de espaldas a los cuidados. Pero bueno, también, justo cuando estábamos haciendo ese manifiesto y ese mismo día de la lectura, tú, de hecho, incluiste una referencia explícita, por ejemplo, a las periodistas y a las mujeres racializadas, y a ti quería preguntarte si crees que hemos conseguido armar una protesta incluyente. Porque, bueno, también ha habido cierta crítica por ahí. ¿Crees que lo hemos conseguido? ¿Crees que al final siempre hay ciertos perfiles que quedan más excluidos o que tenemos a pensar en un tipo de mujer concreta y nos olvidamos de otras circunstancias? Sí, es verdad que, gracias, Ana. Sí, es verdad que en esa lectura de manifiesto se incluía el tema de la precariedad laboral y, por ejemplo, a mí me tocó leer el capítulo que tenía que ver con los freelance, y quise hacer mención también a las periodistas freelance racializadas, que es algo que me define bastante precisamente. Y, sin embargo, tampoco soy representativa de una población que es la que migrante, por ejemplo, latina, que es la que aquí viene a trabajar en situaciones mucho más precarias, en trabajo sexualizado, como dices bien. Entonces, siempre se me quedaba demasiado corta hablar solamente como periodista, como mujer urbana que soy, como feminista también, pero de un tipo de migrante, de alguna manera privilegiada también. La manifestación me pareció efectivamente desbordante en todo sentido, y esa diversidad, vamos, se notó incluso en los lugares que eran más de guardar la pureza, digamos, incluso las zonas no mixtas, había muchísimos hombres. Creo que muchas cosas se salieron también de control. La propia organización el otro día asumía, por ejemplo, que el canal para diversidad funcional no funcionó. Y, claro, que hubo cosas como perfectibles. Para mí, hubo algo que me removió, por ejemplo, que fue que Afroféminas, que es una revista de personas racializadas, afrofeministas, hicieron un comunicado en el que antes de la manifestación decidieron descolgarse de ella y no asistir. Eso a mí, como mujer racializada, también me cuestionó mucho. Me pregunté varias veces si tenía que acudir. Efectivamente, me pareció que su crítica era una crítica muy respetable, muy escuchable acerca de un feminismo hegemónico que a veces trata de imponerse y que, en ese sentido, por estrategia política que me parece muy escuchable, como decía, de repente era mucho más ruidoso y era mucho más significativo para ellas no asistir que asistir. Sin embargo, yo, pese a que recogí esa crítica y me parece que ese feminismo hegemónico y ese feminismo blanco a veces que parece que fuera el único feminismo, sino que somos muchos feminismos, debería también incorporar esa crítica. Me parece saludable y me parece que es lo único creo que va a hacer que estos feminismos tengan todavía esa capacidad transformadora, esa capacidad revolucionaria y cuando pienso en qué viene después pienso en ese tipo de cosas. Yo asistí porque creo que yo necesitaba estar porque también me parece que este tipo de manifestaciones hay que desblanquizarlas, no sé si el término sirve para algo, pero no nos van a regalar estos espacios, no nos tienen por qué dar estos espacios a otros feminismos, a otros colectivos, sino que hay que tomarlos. Como decía al principio, yo no soy una migrante de las menos privilegiadas aquí, efectivamente yo he sufrido racismo, rachismo, como le llamo yo, que es esta mezcla de racismo y machismo, y lo he sufrido no solo aquí, sino también en mi país. Entonces, creo que somos una cadena, una red de mujeres que desde nuestros diversos entornos sometidas a opresiones muy distintas, pero que en algún punto se juntan. Conversaba el otro día con una compañera que trabaja en derechos humanos, que está más del lado de la academia, cuando yo estuve haciendo una denuncia pública acerca del acoso que sufro en redes sociales como muchas de nosotras, en mi caso, pues a unas videocolumnas de políticas de actualidad peruana, de política peruana, y de repente todos los días lo que me dicen es bañate, bañate con lejía, peínate, vístete, no te peines, maquillate, no te maquilles, ¿no? Y esa era mi, bueno, había hecho un montón de pantallazos y apareció esa compañera que trabaja con derechos humanos que también ha sido acosada múltiples veces porque, para ella, porque defiende derechos humanos, es cuestionada y perseguida, insultada, porque le llaman defensora de terroristas, por ejemplo, y ella hacía mención, por ejemplo, a las mujeres indígenas que están ahora haciendo como nosotros, levantando la voz, ¿no? Y que son las más perseguidas por defender la tierra, por defender el agua, por defender el medio ambiente en las zonas rurales del Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos conectadas? ¿Cómo estamos sufriendo acosos? La semana pasada, nada más, habían salido todas estas fotos de varias mineras que habían reprimido a estas mujeres porque querían comprarles sus tierras y ellas se resistían a hacerlo, ¿no? Y eran golpeadas, apaleadas, la policía se ponía de parte de las mineras, ¿no? En lugar de defender a unas mujeres que defendían su casa y su tierra, ¿no? Entonces, para mí, solamente contarles cómo en Perú nada más, ¿no? Tenemos luchas diversas que coexisten, ¿no? Que puedo ser una romántica de repente en pensar que es importante, que nos necesitamos mutuamente, ¿no? Que a veces no sé dónde ponerme entre las virulencias de una o los sentimientos de ofendidas de otras, ¿no? No soy un punto medio, a veces me enrabieto, a veces otras veces también me ofendo, a veces yo milito con mis compañeras europeas y blancas o peruanas blancas porque compartimos lecturas, porque compartimos referentes, ¿no? Pero ya está bien también, ¿no? Ya hemos leído un montón de Virginia Woolf, Judith Butler y también hace falta que nos pongamos a leer también a los feminismos latinoamericanos, a los feminismos gitanos, árabes, africanos. y es importante, ¿no? Que creo que en esta pregunta de estamos siendo lo suficientemente inclusivos, es importante que en la lectura de lo que pasó en el 8M, que hubo bastantes momentos de conflicto, que hubo bastantes momentos de desencuentro, saquemos esta lección para la próxima vez, ¿no? La importancia de mirarnos hacia adentro, de trabajar hacia adentro, porque ahora a mí se me ocurrían cosas que podíamos hacer tan sorprendentes como ha sido esta huelga apoteósica, ¿no? Joder, la de Madrid ha sido la mani más grande del mundo, ¿no? O sea, mirad ese poder, ¿no? Ese poder de cohesión y de transversalidad, ¿no? O sea, finalmente podemos hacer estas críticas hacia adentro, pero el mensaje hacia afuera ha sido poderoso, ¿no? Y hay que seguir aprovechándolo. Entonces, el año que viene a lo mejor, no sé, un pedido concreto que nos lleve a hacer una acampada feminista donde no nos levantemos hasta que hayamos conseguido que alguna conquista de este tipo porque conquistas aquí, hay una tradición de conquistas feministas poderosas, ¿no? Como pararle la ley del aborto a Gallardón y cosas parecidas, ¿no? Que siguen empoderando, Y cuando te preguntan por qué ha sido tan grande la manifestación en España, es por esto, Porque existe esta tradición de luchas, ¿no? Entonces, pensar en lo de mañana, pensar en el próximo 8M, para mí es pensar en estas cosas, incorporar estas críticas que me parecen fundamentales e incorporar la autocrítica antirracista porque precisamente son los cuerpos de las mujeres racializadas y de los hombres también racializados sobre los que descansa todo este sistema que además de patriarcal es capitalista, ¿no? Y que al final termina oprimiéndonos a todos y todas en un mismo sentido, ¿no? Usándonos como carne de cañón o como para la explotación capitalista, ¿no? Entonces, empecemos por ahí y me parece que nos necesitamos mutuamente y que es importante seguir escuchándonos y no usurpando. Y me parece súper importante además que estemos hablando desde una revista y desde el periodismo porque lo que hace falta es eso, ¿no? Más tribunas y más diversidad en ese sentido, ¿no? Dejar de usurpar voces, ¿no? Dejar de que yo voy a hablar por las putas, yo voy a hablar por las argentinas, ¿no? Yo, dale una columna a una argentina, dale una columna a una puta, dale una columna a una mujer trans y yo creo que seguiremos avanzando de esa manera desde que lo que nos toca por ejemplo está el periodismo feminista, ¿no? Y Cristina. Cristina, creo que a ti el 8M te pilló muy lejos, te pilló trabajando, estabas en India, me has contado, pero que de alguna forma te tocó el asunto, ¿cómo viviste? Porque creo que además tienes alguna anécdota. Me está dando envidia oíros como habláis de estas manifestaciones, ¿no? Porque me las he perdido durante años, me las he ido perdiendo y todo lo que estaba contando de lo que ha sido este año, qué pena, ¿no? Haber podido estar allí pues manifestando y manifestándome y trabajando también. Yo pienso que más estás trabajando porque hay muchas maneras de hacer feminismo, ¿no? Para mí la mejor es trabajar muy seriamente, muy profundamente y con mucha dedicación, haciendo lo mejor posible con tu trabajo, es la mejor forma de callar a la gente, ¿no? Me pilló casi todos los años voy por esas épocas a la India para hacer el holi y tengo, claro, otra perspectiva totalmente distinta a la vuestra, pero es muy, muy emocionante, muy hermoso en un país donde la mujer no vale absolutamente nada y cuando digo nada es nada. ver cómo empiezan a salir a las calles, ver cómo se manifiestan contra la violencia, ven cómo... Yo he tenido una experiencia bonita, me ofrecieron un trabajo para fotografiar lo que hacía la Fundación Vicente Ferrer que estuvo expuesta aquí y para mí fue muy interesante porque me encontré con toda la problemática india, ¿no? Que la ves desde fuera pero cuando te metes dentro pues realmente ves lo dramático que es. Por ejemplo, no dan la ecografía de una mujer cuando está embarazada, ¿para qué? Para que no haya abortos porque no quieren tener hijas. Tener hijas es un gran problema porque primero las pierden, se van con la familia del novio, a vivir en la casa donde la ningunean, la madre del novio la va a ningunear como a ella, como hicieron con ella, ¿no? Los padres tienen, la pierden pero además tienen que pagar la dote, la dote es pagar todo lo que conlleva también la celebración del matrimonio que son muchos días, que son muchas invitaciones, ¿no? Y veía en los hospitales porque me tocó ir por los hospitales las caras que ponían las mujeres que tenían una hija y cuando tenían un hijo, ¿no? Venían toda la familia, yo recuerdo una en concreto, ¿no? Que tenían el niño, era tal orgullo de que había sido un niño y sin embargo a otra que le pusieron el niño en el pecho, ¿no? La cara de tristeza y cuando paseabas por las habitaciones, otra cosa que me llamó mucho la atención es el grado de suicidios que hay, ¿no? Tenía una situación privilegiada porque tenía acceso a todo. Encontré una mujer que no era española pero se había casado con un español y estaba trabajando allí y tuve acceso a las mujeres que se suicidaban que casi nunca hablan de este tema en ninguna parte. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede haber un efecto dominó también porque se intentan ocultar las cosas, ¿no? Y pude hablar con ellas. Muchas te mentían y te decían que tenían problemas con el estómago pero otras no. Otras te hablaban abiertamente de cuál había sido de por qué se habían intentado matar, ¿no? La mayoría se mataban con jena. O sea, intentaban suicidarse con lo que se pintan las manos, con lo que se hacen dibujos porque la jena te crea tal reacción que te asfixian, ¿no? Recuerdo que esta médica me decía, mira, las que yo veía eran las que estaban sacando adelante, ¿no? Las que ya habían muerto. Me decían, mira, a veces esta mujer parece casi un pez de lobo, está hinchada por el veneno que, por cómo la jena ha influido en su organismo, ¿no? Está hinchada y con el tiempo me dijo, ¿sabes, Cristina, que era una mujer delgadita, delgadita, delgadita? Le tuvieron que hacer una tracheotomía. Recuerdo a una que había huido de casa de su marido porque era alcohólico y la pegaba y tenía el terrible dolor. Se había ido con sus padres, ya una mujer pues de treinta y tantos años se había ido con su familia y había perdido los hijos. también pude ver como desde la organización Vicente Ferrer, te hablo de mi experiencia, no puedo hablar de lo que no he visto, ¿no? Las están enseñando a protestar. Bueno, primero fue el agua, la comida, la casa y ahora tienen realmente un interés muy grande en la mujer para que, bueno, pues por la situación que vive la mujer en la India, ¿no? Entonces las están ayudando a tener su propia independencia. Una mujer en la India que tiene polio, que tiene cualquier discapacidad, es una mujer que jamás se va a casar, ¿no? Y si las enseñan a tener un trabajo, a tener un sueldo, a tener una casa, ya no se convierten en algo inútil, en algo a lo que abandonar, sino que es alguien que interesa, alguien que te puede dar cobijo. Yo recuerdo una mujer que tenía polio y ya muy mayor, era una anciana, cocinaba, la cocina la tenía en el suelo, se arrastraba por el suelo y allí tenía a su hermano y a su cuñada que lo único que hacían era quejarse, pero vivían de, estaban viviendo de la hermana, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo más importante para ellas es que tengan una educación y que tengan un trabajo que les dé libertad, que les dé independencia y que puedan dejar a la persona que las maltrata o que son infelices porque hay muchos matrimonios, muchos matrimonios acordados, ser viuda en la India también, si malo es ser niña, ser viuda ya es terrorífico, ya pasó el tiempo en que las mujeres se tenían que echar a la hoguera, ¿no? Pero realmente ahora es que has tratado mal al marido, es que eres gafe, es que no lo has sabido cuidar, cae sobre ti también la culpa de la muerte de tu marido que la mayoría de las veces tienen muchísima más edad que la mujer, ¿no? Recuerdo una que también se había intentado suicidar, era una chica que había quedado huérfana, la familia la había acogido y la habían casado con un tío, con un tío mucho mayor que ella y ella no quería vivir, no quería llevar esa vida y bueno, las llevan a la calle, las hacen manifestarse, van gritando por las calles, pero me llamó mucho la atención porque, bueno, están comenzando en estos pueblecitos, en estos medios rurales, pues van los maridos con ellas desde la organización, yo os hablo de Vicente Ferrer, ¿no? porque me chocó todo como estaba organizado, pues las llevan a manifestarse, hacen teatro, teatro donde, recuerdo, una de las obras que representaban era una niña, era como el alma de una niña que le preguntaba a sus padres por qué querían abortar, por qué la querían matar, yo recuerdo que era una pequeñaja que no debía de tener más de 12 años y lo hizo también, 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 no entendía lo que decía, pero había un silencio, yo no sé, las personas que estábamos ahí lo hizo tan bien que se ponían los pelos de punta, yo cuando terminé le dije, te podrías ganar la vida como actriz, realmente eres magnífica, y después pensé, y una niña con esta edad viviendo en estos pueblecitos tan pobres, tan alejados, qué futuro va a tener, y bueno, las mujeres que son viudas y que están cerca de los límites, de las fronteras, pues también las aprovechan, se aprovechan y las engañan para meterlas en la prostitución, y si es bueno el que hagamos fuerza desde unos países como son Europa, que vamos muy, muy, muy por delante de muchos otros y que es una pena, no nos damos cuenta de lo que tenemos, solamente cuando viajamos, cuando nos metemos muy profundamente en las cosas, nos damos cuenta de todo lo que hay que hacer por los demás, pero bueno, todo es comenzar, todo es no dejar, no dejar de hacer, todo es desde lo que uno pueda y como pueda pelear, hacer consciente a la gente de que eres igual que la otra persona, con unas características distintas, pero con los mismos derechos, porque somos personas, somos seres humanos y merecemos el mismo trato todos y las mismas oportunidades. Yo desde, yo lo hago desde mi trabajo, ahí están las fotos, intentando dar visibilidad también a cómo viven estas mujeres, porque pienso que conociendo también se puede, conociendo las cosas se pueden ayudar mucho mejor. Y otra de las claves yo creo de este 8M es que, bueno, la protesta no solo ha sido en las grandes ciudades o urbanas, aunque son las manifestaciones más visibles, pero también ha llegado a ciudades medianas y también llegó a pueblos. De hecho, hay alguna iniciativa muy chula para recopilar imágenes de esos días en muchos pueblos donde muchas mujeres se juntaron para de una manera u otra hacer algún tipo de acción por ese 8 de marzo. Te quería preguntar a ti, María, justo, que eres veterinaria de campo y que, bueno, que tú reivindicas mucho precisamente ese mundo rural que muchas veces queda también, bueno, silenciado. Y, bueno, no sé si tú crees que precisamente este 8M también ha sido un éxito en parte por eso, si también no nos hemos olvidado quizá un poco de eso y quizá siempre pensamos en una protesta, pues eso, muy urbana de ciudad y nos olvidamos un poco también de las dificultades propias que pueden tener las mujeres en los pueblos, por ejemplo. Yo comparto con cada una de las compañeras que tengo hoy aquí prácticamente todo lo que han dicho, pero es verdad y siempre lo he comentado que yo me siento un poco huérfana el 8M porque entro en redes y veo manifiestos de mujeres, periodistas, de escritoras, de editoras, médicas, abogadas y dónde están las mujeres de nuestro medio rural. Ya no hablo de mi profesión que yo soy veterinaria, hablo de jornaleras, aceituneras, ganaderas, pastoras, hemos llegado tarde pero no porque vayamos tarde sino porque para hacer una huelga y para empezar a trabajar juntas primero nos tenemos que sentir reconocidas y respaldadas. Yo creo que nosotras todavía no nos sentimos lo suficientemente reconocidas y respaldadas. Las mujeres del medio rural son las que mantienen el medio rural y el campo en este país. El otro día me hicieron una entrevista en El Mundo y ese era el titular y cuando vi los comentarios aluciné. Hombre diciéndome vamos, sí, habrá que ver cómo tiene tu madre las manos o cómo tiene tu abuela las manos. Pues mire, señor, mi madre a los 12 años la quitaron del colegio para cojar aceituna y tenía que andar dos horas a la oliva todos los días con mi abuelo. Mi abuela tenía un huerto y comían del huerto del cerdo que tenían en el año la matanza. Esas son las mujeres de mi familia yo me he criado tengo la suerte de que mi familia paterna las hermanas de mi padre pudieron estudiar pudieron irse a Sevilla tener una carrera cosa que mi familia materna no pasó porque estudiaba el varón como ha pasado en todos los pueblos de España que se le daba la oportunidad siempre era el hombre y yo por ejemplo mis figuras siempre han sido que es lo que cuento un poco en la revista del diario hombres hasta que yo no tuve 18 años no me pregunte dónde estaban las mujeres pero no porque no las echara en falta sino porque no las había o sea yo iba a la facultad todos mis profesores eran hombres los ecologistas los conservadores que a mí me gustaban todos eran hombres los escritores ahí vamos más deprisa ahora reivindicamos a las poetas escritoras activistas dónde quedaban las mujeres de mi familia mi madre mi abuela mi bisabuela y hasta que no nos empecemos nosotras mismas a sentirnos reconocidas y respaldadas porque es súper importante sentirnos respaldadas pienso mucho en ganaderas en red que es un grupo de ganaderas de extensivo porque yo cuando hablo de ganadería siempre hablo de ganadería extensiva que es la que mantiene los paisajes de este país y nuestro territorio si no fuera por la ganadería extensiva y por las manos que cuidan este país ardería todos los veranos enteros y ella ahora lleva un poquito tiempo se han empezado a unir comparte su trabajo día a día porque es que vivimos en una sociedad totalmente de espaldas en el medio rural que es la que a fin de cuentas nos da de comer y cada día tengo más claro que el futuro va a ser o sea la soberanía alimentaria y el kilómetro cero el consumo justo el comercio justo va a ser es gracias a las mujeres y las mujeres siempre han estado trabajando en el campo siempre las que cuidaban las parideras las que iban a la aceituna jornalera si no estaban en el campo eran las que llevaban los niños al colegio cuando llegaba el pasto el hombre tenía toda la ropa limpia la comida hecha o sea todo terreno ¿por qué nos olvidamos de ella? ¿y por qué no escribimos las mujeres rurales en grandes medios? a mí me hace mucha gracia cuando llegan los suplementos del país del ABC y viene una reportera de Madrid o de Barcelona a escribir sobre Galicia sobre un pueblo de Jaén ¿qué pasa? que en Jaén no sabemos hablar o no sabemos escribir porque es que yo mis mejores amigas veterinarias tienen un blog de divulgación de etnografía de soberanía alimentaria de ganadería extensiva de raza autóctona de vocabulario que estamos perdiendo que tenemos un territorio tenemos una cultura señores eso es cultura o sea la cultura también está en el medio rural y lo estamos perdiendo ¿por qué no escriben allá en los medios? o sea a mí me da de verdad me da rabia y comparto con Gabriela yo también me enrabio y lo digo oye ¿por qué tienes que ir tú a un pueblo de Jaén a hablar sobre los pastores de Madrid? o sea ¿no habrá una veterinaria que la hay además se llama Mari Carmen García hace unas fotos preciosas de transhumancia de pastores la podéis buscar en internet ¿por qué no puede hablar ella? que además entre otras cosas ella es veterinaria de una oficina comarcal y su rato libre se dedica a hacer divulgación y a dar charlas de transhumancia y de ganadería extensiva ¿por qué no conocéis a esa mujer? ¿y si conocéis a periodistas que viven en Madrid y en Barcelona? pues eso es un poco me siento huérfana en ese sentido y ojalá que el año que viene cuando sea el 8M veáis no un manifiesto de mujeres veterinarias un manifiesto de mujeres del medio rural y que nos apoyéis y que nos respaldéis y no solo con la huelga sino consumiendo nuestros productos o sea que para mí comer y consumir es un acto político y esa es una manera de mantenernos y de respaldarnos muchas de las mujeres del medio rural a mí me decían que no podían hacer la huelga porque ellas eran pastores y ganaderas y quién les iba a dar de comer a sus animales porque nadie de su pueblo iba a ayudarlas porque todavía no hay suficiente tejido creado entre nosotras para poder respaldarnos pero porque es fundamental primero sentirnos reconocidas o sea yo el 8M cuando vi las imágenes de Madrid me puse a llorar me emocioné muchísimo pero también tenía ese sentimiento de que mi mitad mi mitad que para mí es esencial si yo no fuera veterinaria posiblemente no estaría aquí sentada ni escribiría porque en mi vida desde pequeña siempre lo he tenido muy claro y en lo que he vivido ¿dónde está esa otra mitad mía? ¿dónde está mi día a día en el 8M? Se nos olvida esa parte de los cuidados ¿no? cuando hablamos de cuidados no pensamos en esos cuidados que tú estás hablando y que tienen que ver con la ganadería con al final lo que comemos o con el campo ¿no? realmente muchas veces no estamos pensando en eso cuando hablamos de cuidados cuando probablemente también deberíamos deberíamos incluirlo en ese concepto ¿has mencionado una cosa de la que hablas en tu artículo de la revista que es el tema de los referentes que hay un punto en el que te das cuenta de que todos tus referentes son hombres yo creo que es algo compartido por muchas mujeres que llega un punto en el que de repente te das cuenta y todo lo que has leído todo lo que has visto o al final todo lo que tienes a tu alrededor que has consumido de cultura viene de hombres y dices bueno ¿cómo puede ser? ¿y dónde están las mujeres? y precisamente ahora yo creo que es una de las como de las tareas que también que se están haciendo es la de recuperar referentes la de reivindicar referentes pasados y también presentes ¿no? es decir bueno esta persona claro que esta mujer puede ocupar este espacio ocupar esta columna o debe ser considerada como una escritora de primera y ahí sí que quería yo preguntarte a ti Cristina porque tú eres o deberías ser una referente precisamente por lo que hemos hablado porque eres bueno la única fotógrafa que estás en esa agencia magnum creo justo que además el 8 de marzo cuentas que tu hermana te llamó para decir que vio tu nombre en una pancarta precisamente creo que reivindicando tu nombre y no sé si si tú sientes te sientes reconocida por ejemplo como referente o bueno crees que crees que de hecho si por ejemplo fueras un hombre o si fuera un hombre el primer fotógrafo español que estuviera en esa agencia tendría más repercusión sería más conocido de lo que tú lo eres no lo sé no me preocupan el saber si sería más conocida o no conocida yo intento con todas mis fuerzas hacer el trabajo lo mejor que puedo cada día mejor y claro que no te puedes imaginar además lo que a mí más me dolía eran mis propios compañeros que por fortuna han cambiado mucho pero mis compañeros es que se reían de mí abiertamente como a dónde va esta la cristinilla la cristinilla la cristinita me llamaban que con veintitantos años pues según me decían ellos estaba muy buena y era para lo que ellos querían algo pero ver las fotos recuerdo una vez que comparando un reportaje de un compañero y mío con otro él dijo pues es mejor el de Cristina entonces el otro fotógrafo dijo pero has mirado bien las fotos las has mirado bien pero fíjate bien no ah sí sí son mejores las tuyas era impensable que una mujer pudiera hacer algo serio como ellos lo estaban haciendo si iban a ser unos añitos lo que ibas a durar posiblemente por ir de algo pero no te tomaban nadie nadie en serio y no es que te tomaran en serio es que vuelvo a decir que se reían de mí y mirarme por encima del hombro y ir a los pueblos y pensar que ibas buscando pues buscando ligues ¿no? ¿tiene usted a alguien aquí? ¿conoce a alguien? ¿tiene familia? porque ha venido ¿ha venido a ver a sus familiares? ¿la espera a alguien? pues no pues no entonces no entendían ¿y por qué ha venido usted? pues mire porque hay un demonio porque hay un diablo porque hay una máscara que es del siglo tal y es única en Europa es lo único que queda se quedaban extrañadísimos ¿no? lo que pensaban es que iba a vender porque iba con dos bolsas muy grandes la de las cámaras y la del saco de dormir porque muchas veces no sabía ni dónde iba a dormir estoy hablando hablando de principios de los años 70 ¿no? pero como no tenía dueño pues era el comodín maravilloso para todos los borrachitos todos los que se pegaban ¿no? y bueno pues a mí lo que más me pena es que el otro día oí un comentario terriblemente machista a un amigo de cómo alguien habría conseguido algo a través del seso ¿no? pero de una manera tan desagradable que no pude por menos decir no seas machista por favor ¿no? y el otro me pidió disculpas me dijo perdóname no ha sido mi intención pero lo estamos viendo continuamente ¿no? y yo suelo no hacer ni puñetero caso ¿no? ¿para qué? para que no me hiera voy a lo mío voy a lo mío estoy harta ya de que la gente me mire por encima del hombro que es muy fácil ¿eh? pero peor para ellos cuéntanos lo de esta pancarta que tu hermana te dice que ve tu nombre sí me llamó a la India y y me dijo mira Cristina he salido a la manifestación y me he quedado perpleja porque había un cartel que decía no las borrarán y tú eras la cuarta y yo le dije tranquila Rosy tranquila ¿no? se lo dije pues yo voy a seguir haciendo lo que hago ¿no? fotografiar a las mujeres meterme en el mundo de las mujeres ¿por qué? porque me es mucho más sencillo nadie me va a conquistar nadie me va a mirar nadie me va a tocar fíjate la edad que tengo y en el hall y ya me tocaban por detrás pero por Dios qué necesidad tiene esta gente ¿no? de verdad ¿no? no se puede pero es lo que les pilla lo que les pilla a mano me encontré sí pues es la realidad ¿no? estaba apoyada en un pollete y es que tenía a todos pegados pegados a mí como era la más pequeñita y encima estaba sobre el pollete porque podía haberme ido a una cornisa pero tenía vértigo ¿no? entonces veía que me tiraban porque como era la más pequeña todo el mundo venía a ver por encima de mi cabeza yo veía que me tiraban abajo y que me iba a matar ¿no? entonces me bajé de donde estaba sentada y me puse pues un poco para poder llegar ¿no? y tenía pues gente que se rozaba conmigo amigo era inevitable pero tenía uno que se me había empotrado se había empotrado absolutamente y bueno pues he tenido tantos empotrados en mi vida y tantas manos por ahí que aparecen y desaparecen ¿no? como que tienen derecho a todo esta está por aquí se ha metido donde no se debe de meter porque aquí estamos los hombres que somos los fuertes y los valientes los que hacemos la fiesta las mujeres se quedan ahí ¿no? y bueno pues te llevas de todo mira en el joli que es pues la celebración del amor la celebración de la primavera la muerte de jolica el nombre viene de jolica que es la mala y que es la que al final arde se mete en la hoguera para que arda el niño bueno el niño que que es correcto que es inocente que es la bondad ¿no? se mete en la hoguera para para quemarlo porque les habían fallado todas las cosas ¿no? entonces los dioses se enfadan soplan y el manto que la protege va a parar al niño y y se salva el niño y jolica la malvada muere es el renacer ¿no? es el triunfo de la bondad también el renacer y el amor de Rada hacia Krishna y es también la primavera celebran el amor y hay en algunos pueblos donde van pues yo recuerdo que había uno con un pene de madera que además le habían echado pues líquido blanco no sé no sé si era leche si eran polvos y qué y cada vez que me veían raca raca y yo pues bueno pues les hacía fotos porque estaban cómicos eran tontos pero bueno se dedican se dedican a es que hay que dejarlos con sus juguetes ¿no? lo bien que se lo pasan ellos mostrando aquello ¿no? eso tocando pues es que son niños niños, niños que me perdonen pero bueno era de las pocas mujeres que estaba entre ellos todas estaban subidas en en las azoteas en las terrazas y ellos todos pues eran hacerle gestos con las manos palabras orcenas ellas estaban protegidas pero también le decían palabras orcenas y les decían que no valían nada con las manos ¿no? los otros todos con símbolos sexuales pero protegiditas ¿eh? arriba, arriba y hay un día en que la mujer pega al hombre y los hombres encantados ¿eh? un día un día nada más se ponen sus mejores galas como aquí en las águidas es el único día que manda que manda la mujer y aquí en algunos pueblos cerca de Agra al lado de Matura y de Brindaban pues las mujeres pegan a los hombres entonces ellos en algunos casos se defienden les paran los golpes en otros dejan que se sientan para que las mujeres ellos se ponen un escudo y las mujeres les pegan y bueno pues es un día es un día en que las mujeres mandan el resto pues es es una vida triste muy triste además esta experiencia porque siempre muchas veces tendemos a pensar que hay ciertas cosas ciertos acosos y ciertos machismos cotidianos estos toqueteos que solo nos pasan a las mujeres jóvenes y no es verdad o sea todas las mujeres de todas las edades sufren este tipo de situaciones ¿no? lo que pasa es que a veces también con nuestro con nuestro sesgo de edad también muchas veces parece que es que las mujeres mayores ya pierden a lo deseable y por lo tanto no lo sufren y es mentira está en todas las bueno yo tenía pero es muy burro decirlo así que me lo callo yo siempre decía que donde tengas que si tienes donde agarrarte que da lo mismo sea guapa sea fea sea joven sea vieja tienes una cierta tranquilidad cuando llegas a una edad porque yo he viajado muchísimo sola 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 me he expuesto mucho y ya cuando vas cumpliendo años dices bueno ya voy a estar tranquilita no voy a pasar los sustos que he pasado y no no es que da lo mismo de verdad cuando hay necesidad se agarran a lo que sea y es triste ¿no? es triste bueno si hubiese más libertad no si en la India hubiese más libertad pero no te puedes dar un beso en mitad de la calle no puedes agarrarte en la mano de tu novio a veces van al matrimonio sin haber conocido al marido a veces han tenido conversaciones telefónicas son los padres los que se encargan de buscar a la persona adecuada ponen anuncios en los periódicos y bueno pues es realmente una lotería ¿no? la mujer sabe que tiene que aprender a querer a esa persona y aguantar y aguantar lo que sea ¿no? y en cierta medida pues mira yo los matrimonios que vi pues parecía que podían funcionar eso que dices hacen buena pareja ¿no? podrían llevarse bien la verdad es que el amor el amor el amor apasionado es pura locura ¿no? y si hay unos padres que te buscan a alguien de tu edad de tu misma religión de tu misma clase social pues a lo mejor aciertan pero qué triste es meterte en la cama con alguien que no lo has visto en tu vida nada más que por fotos ¿no? qué horror qué susto y bueno pues es una lucha que no debemos dejar nunca de ejercerla ¿no? a lo mejor yo soy más calladita pero ahí estoy ahí estoy ahí estoy peleando 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 y callando a quien tenga que callar ¿no? yo ya no me callo no me callo y si te puedo decir que quizás las mujeres de una generación anterior a la mía les debemos muchísimo muchísimo mi madre era de las que no podía disponer de su dinero de las que no podían viajar sin el permiso del marido de toda esa generación ¿no? la mía es de las que lucharon por la píldora ¿no? por tener relaciones porque pues ya sabemos lo que pasaba te quedabas soltera y con un hijo y ya sabías los comentarios que había ¿no? y ahora pues cuántas mujeres hay que se quedan embarazadas por un óvulo por un óvulo congelado que a mí me choca tanto que de algo congelado salga vida no me lo puedo creer ¿no? bueno pues las cosas cambian pero cambian porque se luchan y la lucha tiene que ser cada día y en cada momento no solamente en una manifestación que está muy bien porque la reunión de todas hace más fuerte esa lucha y esas reivindicaciones pero en cada momento hay que hacerlo ¿no? hay que hacerlo y además de reivindicar referentes yo creo que estamos también en un momento bueno de reivindicar que hay temas de los que merece la pena hablar y ser contados Gabriela tú eres autora de un libro que me fascina que se llama Nueve Lunas que habla del embarazo y yo creo que tú has contado alguna vez pero además hay esa sensación de que hay determinada literatura que por versar de ciertas experiencias que tienen que ver con las mujeres parece como una especie de literatura de segunda parece que es como literatura para mujeres ¿tienes tú la sensación esa sensación con ese libro concretamente que es un libro de verdad maravilloso además hay pocos libros que traten este tema precisamente porque parece que es muy brillante hablar y narrar la guerra pero no pero no por ejemplo esto bueno definitivamente cuando publiqué el libro que fue en el 2010 me parece sí que tuve una un asombro total ante la recepción del libro ¿no? porque bueno antes había publicado un libro que se llamaba Sexografías ¿no? cualquier título que ya lleve la palabra sexo era bueno definitivamente me salieron un montón de admiradores tíos ¿no? que inmediatamente bueno que me pedían consejo sexual mi libro es un libro de crónicas de la sexualidad contemporánea y las intimidades y también pasa por algo autobiográfico pero bueno me confundían con sexóloga consejera sexual o directamente querían tontear o decirme dónde están las mujeres como tú para follar ¿no? entonces pues sí tuve como una cantidad de lectores ¿no? que luego cuando publiqué Nueve Lunas desaparecieron absolutamente ¿no? o más bien esos bueno amigos que sí que valoraban mi escritura que sí que valoraban mi narrativa en fin que me consideraban elegible digamos que habían hablado muy bien de mí pasó este fenómeno que se acercaban para decirme que le habían comprado mi libro pues a su novia ¿no? o le habían comprado mi libro a su hermana o a su amiga o a una vecina que quería ser madre o tal ¿no? inmediatamente mi libro fue sectorizado ¿no? además incluso de alguna amiga escritora también otro libro sobre la maternidad ¿no? como inmediatamente era puesto en la subliteratura en la cosa femenina y el manual para embarazadas ¿no? entonces un poco durante ese tiempo de la promoción del libro yo misma entendiendo mi propio libro ¿no? que era un libro que iba contra los clichés de la mujer embarazada ¿no? que la mujer embarazada quería decir también puede ser un sujeto peligroso ¿no? y también puede ser un sujeto político y amenazante porque precisamente es oprimido por muchas cosas ¿no? también por un sistema hospitalario muy jodido ¿no? y sin embargo éramos siempre aniñadas infantilizadas ¿no? y venía completamente de mi experiencia en esa época efectivamente hubo ese prejuicio ¿no? y inmediatamente me vi en la responsabilidad de defender digamos que como también el tema de la maternidad el tema del embarazo esa experiencia podía ser tan literaria ¿no? como cualquiera ¿no? como el amor como la muerte como la guerra ¿no? porque realmente nos han hecho creer que eso universal ¿no? eso neutral ¿no? creo que como dice Laura Freixas es eso es esa esencialidad cuando muchas veces estamos hablando de la experiencia masculina ¿no? y me parece que eso está cambiando que está cambiando muchísimo que ahora mismo yo creo que encontraríamos un corpus muy importante de libros de mujeres que están escribiendo sobre la experiencia maternal antes y después la no maternidad arrepentidas embarazadas de todo tipo de experiencias que han sido llevadas a la literatura al ensayo yo que sé se está revalorando y creo que eso tiene que ver con el trabajo amplio profundo que está haciendo el feminismo creo que también desde la lectura y la recuperación de autoras y la recuperación de temas la reivindicación de temas que tienen que tienen que ver con lo que lo que nosotras entendemos como nuestra propia experiencia también ¿no? sobre todo muchas que escribimos no ficción que escribimos sobre la experiencia que escribimos ensayo ¿no? y que de repente habían quedado como despreciadas o fuera del canon ¿no? entonces ahora es como mira vas a leer también estos libros también existen somos visibles ¿no? y ahora sí que te puedes encontrar de repente pues reportajes que traten sobre varios libros que afrontan por ejemplo el tema de los cuidados ¿no? de manera política ¿no? o por ejemplo todo el viaje que significa llegar a ser madre y eso es revalorado a mí me parece interesante pero hace algunos años nada más muy pocos ¿no? había un muro infranqueable y eso era literatura femenina femenina entendido siempre como lo que no es literatura o lo que está por debajo de la literatura ¿no? una literatura subalterna ¿no? o de subalternas ¿no? y eso es muy peligroso creo que precisamente estamos en un momento de volver a ocupar esos espacios ¿no? que tienen que ver con el canon o directamente darles portazo y hacer nuestro propio canon también María cabecea porque no sé si también tiene algo que decir al respecto como poeta todas sintiendo porque cuando Cristina estaba contando lo de la India yo no he ido a India pero yo trabajo por toda España y Portugal voy con furgoneta voy sola y es alucinante cuando voy a echar gasolina que se cree en lo de las gasolineras que yo soy incapaz de echar gasolina por mí misma o entro a un bar y es como pero que no sé parece que desapareció la virgen como viene una muchacha sola aquí al pueblo que querrá y es como y muchos te preguntan bueno pero ¿vienes de visita? ¿qué viene? ¿estás perdido? y yo por ejemplo eso estar desayunando en un bar cenando claro porque paso muchas noches fuera y nunca veo ese comportamiento hacia un hombre o sea es que ya yo hay veces que me siento me pongo nerviosa antes de entrar a un bar o algo tan fácil como echar gasolina porque me siento intimidada y parece una tontería pero es que parece que me están poniendo a prueba continuamente y me parece bestial que pase eso como si no vayas a escapar en cambio tengo la suerte que mis ganaderos nunca me han puesto nunca he sentido ese comportamiento machista me respetan me adoran de hecho estoy aquí hoy por ellos porque mañana pues falto al trabajo y puedo asistir me ayudan mucho con mi carrera literaria cosa que no me pasa en el mundo de la literatura yo tenía muchos compañeros poetas y escritores a los que admiraba que yo les encantaba hasta que he sacado el libro se han esfumado y comentarios de esta chica ha publicado un libro porque se habrá costado contar comentario en el blog así en redes como cuenta Gabriela a ver ese tipo de comentarios de efectivo a ver con quién se habrá ido o a ver de quién es su padrino siempre hombre siempre es como que nosotros por nosotras mismas no valemos ni somos capaces de hacer nada ni de llegar a ningún sitio esa constante situación de que te están poniendo a prueba y de que no te puedes equivocar porque bueno si nosotros nos equivocamos para qué queremos más ¿no? entonces comparto mucho lo que dicen las dos y vamos sin ir a la India vamos cualquier bar gasolinera de un pueblo incluso cruzando un pueblo que el otro día pasaba por un pueblo de la mancha y estaba el semáforo y se me acercaron cuatro hombres así a mirarme a la furgoneta como diciendo ¿quién es? como parece que está invadiendo su territorio y bueno ya eres una mujer claro y entonces este 8M lo que estamos hablando es que claramente hay una repercusión cotidiana que cada mujer puede trasladar incluso a su vida cotidiana ¿no? en el sentido de que de repente pues hay un reconocimiento mutuo una fuerza y que puede servir para que muchas mujeres bueno se planten cosas o lleven a la práctica cosas digamos que en su día a día en sus centros de trabajo en sus relaciones pero luego más allá de eso que creo que realmente es muy importante muy valioso no sé María Eugenia ¿tú qué piensas? si no nos puede generar también o no nos puede llevar a cierta frustración si vemos que al final todo esto no se refleja de alguna manera también en cambios y en cambios ya políticos ¿no? es decir tenemos como toda esta masa crítica pero luego eso no se está reflejando de la misma manera en lo que sale del Congreso en lo que sale no, no no vemos eso no sé si esto nos puede llevar a una frustración o a no a que sigamos a que mantengamos este nivel de reivindicación y de exigencia pero hay claramente ¿no? un desnivel muy grande bueno desnivel hay y siempre va a haber pero no yo creo que ese desnivel se va se va acomodando a ver evidentemente por ejemplo el pacto de Estado pues el pacto de Estado ha sido una fuente de frustraciones porque no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera en el ámbito del Congreso para incorporar por todas las violencias que se tenían que haber incorporado porque no ha habido partida presupuestaria para este pacto porque bueno se han previsto un montón de cosas que han sido avances respecto de la ley pero evidentemente la sensación que hay es que nos están tomando el pelo es decir que básicamente entonces es verdad es verdad que ahí hay bueno pues un desfase sí pero también es verdad que va calando va calando y no solamente es un tema de el 8 de marzo va calando en las universidades va calando los estudios de género van calando los grupos de estudios feministas van calando en las investigaciones bueno aquí yo también puedo contar experiencias en la universidad de cuando se empezaron a montar y además me consta que hay algunas de mis alumnas ahí sentadas y lo pueden decir cuando se empezaron a montar los primeros talleres de feminismo en la Carlos III por ejemplo donde trabajo yo que fue hace relativamente bueno yo empecé en el 2005 a montar esos talleres quiénes iban y el éxito que tenían y quiénes van ahora y el éxito que tienen ahora o sea yo creo que sí vamos avanzando y quería decir es verdad que vamos avanzando pero aún así también lo quiero decir respecto de la universidad mucha gente sobre todo en los grados la gente es muy joven todavía no es consciente de lo que les viene encima es decir tú te pones a hablar de feminismo que yo lo he incorporado en todas las materias y demás y la gente joven los chicos y chicas a pesar de que tienen la intuición y a pesar de que ven sí se han unido también a la manifestación piensan bueno realmente a mí no me va a pasar o sea y una de las cosas que ha cambiado con el 8M ha sido precisamente el darse cuenta de que uy 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 quizás a mí también me pueda pasar con esto de la manada son chicas jóvenes también las interpeladas y esto es lo que se ha despertado ahí porque durante mucho tiempo en los grados era esa sensación de no 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 esto que está contando esta señora pues debe ser cosa del pasado hasta que se ha visto que no tanto quería decir de todas formas también una cosa respecto del mundo rural que a mí me interpela mucho aparte de que yo también soy de procedo un poco un poco no mucho del mundo rural pero yo creo que en el 8 de marzo y antes decía lo de los comunes sí se ha intentado visibilizar y somos muchas las que estamos luchando también por visibilizar la importancia que tiene la mujer precisamente para el sostenimiento de la vida en términos no frente a ese colapso civilizatorio frente al que estamos falta de agua crisis alimentaria que es un colapso también de todos los valores masculinos de ultracrecimiento individualismo competitividad el colapso civilizatorio ambiental es también un colapso digamos de los valores masculinos las mujeres son lo decía antes las que han liderado la plataforma afectada por la hipoteca las que están liderando las remunicipalizaciones en el ámbito urbano y son las que digamos también lo ha dicho ella las que luchan frente al expolio de los oligopolios de las extractivas en América Latina y las que sostienen además el agua por ejemplo buena parte de las razones por las que el 70% de los pobres del mundo son mujeres y son las niñas son básicamente analfabetas en el mundo es precisamente porque se ocupan de labores que tienen que ver con el sostenimiento de la comunidad que son labores rurales el 80% del mundo vive en el mundo urbano pero depende su alimentación y su vida de ese 20% del mundo que vive en el mundo rural y ese 20% es digamos eminentemente femenino y eso me ha parecido muy interesante que lo dijeras pero además yo quería reseñarlo porque es una de las luchas mías en particular en la universidad y una de las cosas que yo creo que el 8 de marzo ha tenido ha querido visibilizar con más o menos acierto y que debe seguir visibilizando la cuestión del agua la cuestión de la crisis del agua y el modo digamos en el que las mujeres están luchando precisamente para que no muramos directamente porque estamos hablando de morir de morir en tres días si uno no bebe agua es algo que hay que poner en el centro total y absolutamente y termino con una anécdota que cuando digo esto en clase que lo digo muchas veces esto del agua de los conflictos del agua que la mayor parte de los conflictos del mundo son conflictos por el agua que son las mujeres las que se ocupan de esto no pues siempre está el alumno optimista y alumna optimista que te dice no, no, no pero eso del agua no, no, no eso no es así porque por lo visto hay agua en Marte y hay una nave que están los de la NASA están investigando ahora un montón por eso en esto y que va a llegar o sea va a llegar a Marte y entonces ese agua se va a trasladar aquí a la Tierra y entonces ya lo de la crisis del agua ya no va a ser tanto y entonces te quedas perpleja como diciendo Dios mío o sea esa especie de optimismo que no sabes a qué se debe pero siempre siempre piensas o sea tú que eres una persona normal que puedes llegar a morir en una lista de espera en la sanidad que quizás tengas que esperar años para hacerte una radiografía piensas verdaderamente que ese botijo procedente de Marte va a llegar a ti a tus manos y que tú lo vas a poder comprar en serio de verdad lo piensas el aguaor de Marte va a venir a darte agua a ti esto lo quiero decir porque es muy importante muy importante eso que ha señalado y esto más allá de la pregunta sí quería decirlo porque 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 me llega también me llega también y creo que que ahí el ecofeminismo está haciendo una está abriendo brecha hemos hablado de la intergeneracionalidad un poco de esta protesta has hablado también justo que ha servido quizás como despertar para generaciones más jóvenes quizás hay unas generaciones que a lo mejor están sosteniendo o quizás están más en el centro de esta protesta que son generaciones de mujeres jóvenes criadas en ese espejismo de la igualdad mucho más en ese espejismo de la igualdad que generaciones anteriores que sabían que se lo tenían que pelear más sí o sí porque las condiciones materiales eran peores en cambio ahora esas generaciones cuando llegan a ese mercado laboral obviamente se topan de bruces con todas las discriminaciones que pensaban que no les iban a pasar entonces de repente las generaciones más preparadas criadas con una serie de expectativas se dan de bruces con unos obstáculos que son similares a los de nuestras madres y eso yo creo que también ha hecho que esta protesta quizás sea tan grande y tan variada en cuanto a áreas y sectores pero sí me parece importante lo de las mujeres jóvenes porque no sé si ese despertar de las mujeres más jóvenes tiene que ver quizás con temas como el Me Too con temas como el de la manada que tantas mujeres salieron a la calle muchas jóvenes sobre todo para reivindicar su libertad sexual y para reivindicar bueno que estamos hartas de que nos culpabilicen y de que nos revictimicen y yo no sé si justo pensáis que quizás ese es el tema que más ha hecho a lo mejor despertar a estas generaciones más jóvenes que quizás ven aún lejos otras discriminaciones como las laborales aunque las pueden intuir pero que esas ya las ven directamente que se ven muy juzgadas en su día a día en una promesa de libertad sexual que incluso luego no se cumple o que se siguen viendo juzgadas y que llega en los casos extremos como el de la manada donde esos juicios ya se explotan y lo vemos tan claramente Lo de sola y borracha quiero llegar a casa quiero ser libre y no valiente eran esloganes muy de mujeres jóvenes aunque también había muchas mujeres mayores que en línea con lo que dice María decían lo mismo sola y borracha quiero llegar a casa y él es verdad que lo había y era muy yo creo que ahí se han juntado también por un lado el elemento aquel de los cuidados que interpelaba a esas abuelas que nos están digamos cubriendo la crisis de cuidado con sus exiguas pensiones alimentando a familias enteras y con su tiempo y tengo aquí también algunas aquello de lo que no tuve para mí que sea para vosotras que decían y aquello de no sé si yo salí de tu costilla lo que sé es que tú saliste de mi coño no soy siri búscate la vida Manolo hazte la cena tú solo te paso delantal buen negocio nunca te faltará trabajo creo que en esa parte se unieron muchas mujeres mayores y en la parte de la reivindicación como tú dices también muchas mujeres jóvenes y también creo que interpela mucho a las mujeres jóvenes toda la teoría queer y todo lo que tiene que ver con eso que decía del cuerpo como fuente de subjetividad yo creo que eso hoy en las universidades cuando montamos cuestiones talleres de feminismo y demás hay muchas chicas y chicos jóvenes que están atraídos en buena parte por esta línea esta línea feminista y los hombres se sienten interpelados porque al fin y al cabo todo esto que estamos hablando tenemos una contraparte ahí que son ellos y que de alguna manera todas estas reivindicaciones también aluden a ellos y a una forma de ejercer la masculinidad y a lo que y a lo que implica ser hombre no sé qué pensáis yo así lo bueno antes que nada quería hacer un apunte que cuando hablamos del medio rural no nos damos cuenta que en el medio rural partimos de una base que está por debajo de las ciudades porque nosotros no tenemos el mismo acceso a la sanidad ni a la educación ni a muchísimas cosas que hay en la ciudad que no están en los pueblos cuando todos somos ciudadanos por igual entonces ahí ya nosotras de por sí ya estamos partiendo desde un escalón mucho más bajo porque no tenemos primero nuestras necesidades por ejemplo ir al médico o que una niña tenga que pasarse mi prima se pasa una hora y media para ir al colegio en un autobús entonces ese tipo de situaciones también creo que debemos de tenerlas en cuenta en el feminismo cuando hablamos del medio rural que muchas veces no es que la obviemos es que no no caemos yo sí me he dado cuenta que en mi día a día trabajando con mi ganadero hablo con ellos y no es que los corrija sino que les expongo situaciones o con mi padre mismo mi padre no sé quién me iba a decir hace 10 años que mi padre me iba a decir que una persona era machista pues hoy me lo ha dicho entonces te sientes orgullosa no decir lo estoy educando se está dando cuenta está despertando pero yo creo que es mucho de trabajar juntas unidas de sentirnos protegidas y saber que yo por ejemplo estoy aquí con mis compañeras y me están apoyando y poco a poco ir consiguiéndolo y yo lo veo en mi trabajo como ganaderos con los que llevo trabajando muchos años que conozco desde pequeña o hombres de mi familia cómo han ido cambiando el chi y dándose cuenta de que cosas que ellos hacían pues eran micromachismo o eran cosas machistas o comentarios machistas ¿no? ¿y qué pasa? que la responsabilidad cae solo en nosotras no debería ser una responsabilidad colectiva y de todo entonces ahí yo creo que tenemos bastante por hacer creo por añadir que es verdad que se han avanzado en cosas pero a ver lo que nos dicen las estadísticas es que es muy insuficiente o sea que cuando hablamos de elegir cuidar a tus propios hijos no a los hijos de tu vecino lo eligen el 5% de los varones siendo que se puede elegir es verdad y no lo quiero personalizar en varones mujeres concretas es verdad que hay una inercia sistémica que llamamos patriarcado que anima a ellas y desanima a ellos evidentemente es verdad que el de recursos humanos te llama y te dice oye Pepe tú siendo directivo sea mal lo tienes mal si te vas o sea vas a ser lo único piénsalo es cierto pero también es cierto que ahí hay mucho que hacer yo esto de los permisos de paternidad y maternidad intransferibles obligatorios y pagas al 100% siempre lo he apoyado porque creo que los cuidados no son una carga sino una responsabilidad creo que es un deber y por tanto creo que la gente tiene que cumplir con ese deber y el Estado se tiene que ocupar de que la gente cumpla hombres y mujeres con ese deber y además creo que es profundamente pedagógico y yo lo digo muchas veces en lugar de ir a la mili uno se va a su casa cuida a un bebé que llora non stop que hay que limpiarle el culo que no para de berrear que no se sabe por qué que ahora tiene gases que era tal eso cuando tú percibes que eres capaz de soportarlo que no lo tiras por la ventana que no lo asesinas que no llamas desesperada a tu madre que no te es un aprendizaje acerca de uno mismo que le permite ver que bueno que en lugar de tener tendencia a ser psicópata puede sin embargo tener tendencia a ser empático y es un de verdad un aprendizaje que al final es muy positivo y que uno llega a disfrutar pero para eso uno lo tiene que experimentar porque el cuidado de la dependencia y yo hablo de bebés pero hablo de padres y madres y personas dependientes es muy exigente pero es también muy profundamente pedagógico y yo creo que seríamos mejores ciudadanos y mejores ciudadanas si cuidáramos más pero es que eso hay que aprenderlo bueno vamos a dar paso al público a preguntas ¿quién se anima? Hola ¿qué tal? Bueno yo os quería pedir consejo a vosotras que llegáis a tantas mujeres y que conseguís que tanta gente os escuche bueno para mí el feminismo bueno el feminismo me cambió la vida yo siento que bueno que tenía un camino marcado y el feminismo me dio la posibilidad de ir por otro ¿no? entonces bueno yo es muy positivo para mí y perdón que estoy un poco nerviosa me gustaría dárselo a todas las mujeres que tengo alrededor ¿no? pero me cuesta muchísimo llegar a algunas de ellas y son precisamente las que más lo necesitan desde mi punto de vista cuanto más necesitaría una mujer el feminismo en su vida más reacia es a abrazarlo o hacer lo suyo entonces bueno me pasó hace poco que compré el libro de Leticia Dolera no sé si sabéis cuál es el de morder la manzana es un libro súper fácil súper sencillo me encanta y compré dos compré uno para mi hermana pequeña que tiene 18 años además es alumna tuya María Eugenia que bueno ella no te lo dirá porque tiene 18 años y todo le da vergüenza pero le inspiras muchísimo le encanta le encantan tus clases y que gracias por enseñarle tanto y el otro es para mi cuñada que tiene mi edad tiene 30 años y bueno ella lo necesita un millón de veces más que mi hermana porque mi hermana bueno súper feminista mi hermana lo tiene todo muy claro y bueno yo sé que la que se lo ha leído por supuesto ha sido mi hermana y mi cuñada pues lo tiene pues nada en la mesilla esperando a leerlo y creo que no lo va a hacer entonces me gustaría saber qué puedo hacer cómo puedo convencer a esas mujeres cerca de mí mi madre por ejemplo que ha vivido con tanto machismo en su casa mi madre era de la que llegaba a casa mi padre le decía échame la comida que yo en ese momento no lo veía mal pero era tan tan machista cómo puedo decirle a mi madre mamá no tienes que estar siempre guapa no pasa nada si no te depilas no hace falta que te pongas tacones y te duelen los pies cómo le convenzo a mi madre cuando yo lo veo tan obvio sin ponerme un poco no sé me da la sensación de que me pongo un poco por encima yo te voy a explicar no mamá tú que no sabes yo te voy a contar yo que ya lo he entendido te voy a explicar entonces si me podéis dar un consejo con eso os lo agradeceré un montón y nada a ver si me podéis ayudar gracias bueno yo te diría que que tu cuñada no sabemos si se va a leer el libro pero lo tiene y lo tiene en la mesita y eso ya es importante y a lo mejor aunque tú creas que no de repente hay un día en el que abre una página y lee algo y eso yo creo que ya está bien yo tampoco creo que necesariamente cuanto más necesita una mujer el feminismo más lo rechace no necesariamente porque precisamente en una crisis de esas de repente pues no ver la luz y decir oye este igual que no que dices que a ti te ayudo de todas formas yo creo que se trata también porque a veces no lo que decimos de cuando te pones las gafas violetas ya no te las puedes quitar y entonces todo te parece si esto es así es muy duro también pero creo que hay que saber convivir con eso y eso implica también respetar a veces las vivencias y los tiempos de las demás mujeres sin renunciar a nuestras convicciones y creo que estando ahí y dando los debates que haya que dar y haciendo tus comentarios pero probablemente también respetando que cada una tiene su tiempo no sé si ahora yo te diría una cosa más además de lo que te ha dicho Ana que me parece que es muy acertado que yo creo que solamente se convence con alegría así de claro largando el rollo y siendo intensa eso es mal y lo digo yo y lo digo yo que largo muchos rollos pero ya me pagan me pagan por eso pero vivencias positivas y vivencias alegres hay una anécdota del 8 de marzo que a mí se me quedó grabada de un abuelo que bueno con aquellos lugares que se abrieron para cuidar a los niños pues como las abuelas se iban a la mani pues los abuelos se organizaron y entonces abrieron un chat de telegram o sea hablo de personas de 80 años o 70-80 para reunirse para cuidar a los nietos por supuesto fueron un local del que no sabían nada porque habían ido muchas veces pero nunca habían transitado por el local es decir no sabían si había frigorífico si había baño si había ningún servicio del local pero él me contaba pero él me contaba que se lo habían pasado vamos súper bien en ese chat y que se habían sentido fantásticos cuando vieron que ellos solos podían cuidar de los niños chicos y que las abuelas llamaban todo el tiempo Pepi Pepe ¿cómo vas? ¿cómo van las cosas? y estaban felices y dicen no sé si los niños comieron o no iban algunos cagados otros no pero nos lo pasamos es decir hay una vivencia esa vivencia es una vivencia feminista es una vivencia de comprender que el cuidado puede ser también algo que es por supuesto una responsabilidad pero no tiene que ser una carga y que si es además algo compartido puede ser bonito yo creo que no hay nada mejor que llevarse a una madre o una abuela a una mani y ponerla allí y que se libere pegando voces con una yo creo que a veces eso es más transformador que bueno que es la cosa discursiva yo estoy muy de acuerdo dejarle tus gafas moradas y llevarlas a la mani por ahí empezar por ahí había otra palabra hola buenas tardes estuve en la manifestación del día 8 de marzo emocionadísima yo la quería comentaros y haceros una pregunta cuando fui madre hace 35 años entre mi marido y mi madre ay estoy emocionada me obligaron a dejar de trabajar yo era administrativo gracias a mi trabajo como alma de casa y cuidadora de niños mis hijos han salido adelante estupendamente y yo me he relegado socialmente me llegó la separación matrimonial y entonces me he tenido y me estoy pagando un convenio especial de la seguridad social para poder tener jubilación cuando me corresponda entonces ¿qué se puede hacer para que el ama de casa tenga derecho a la jubilación digna y no tener que vivir a expensas de él de un maltratador como es mi caso perdón se tienen que hacer reformas laborales y fiscales profundas que además están propuestas para las personas cuidadoras para las trabajadoras domésticas ahí está el convenio siempre reclamado y reclamado y reclamado de la organización internacional del trabajo para las trabajadoras domésticas y además es sabido que el hecho precisamente no solamente de no trabajar sino de trabajar con jornadas parciales y mucho más precarias hace por supuesto que las mujeres tributen menos y por lo tanto que tenga una vejez mucho más depauperada esas mismas mujeres esas mismas abuelas que cuidan con esas pensiones a sus nietos por lo tanto no está sola eso por supuesto está acompañada de un montón de mujeres que no trabajan precisamente esta huelga a diferencia de otras huelgas organizadas por los sindicatos ha puesto de manifiesto eso que todo es trabajo y ha sido la única huelga que ha movilizado a todas las trabajadoras a todas no solamente a las que hacen un trabajo entre comillas remunerado así que si es responsabilidad de las feministas en el congreso llevar a cabo propuestas de este tipo y te puedo asegurar que se están llevando a cabo que se están planteando aunque la correlación de fuerzas no permite digamos todavía todavía que tengan una traducción digamos legislativa pero la tendrán claro que sí ¿más palabras por ahí? ¿se me oye no? Bueno soy María Cobos periodista y Ana querida aquí públicamente agradecerte el impulso que diste a periodistas paramos en el 8 de marzo fue todo un éxito yo me alegré estuve allí también y me gustaría que estos debates la verdad que se hicieran cada vez que se publica la revista porque yo creo que son muy necesarios ¿no? así que toma nota por esto y quería preguntar yo agradezco aquí mucho la presencia de Cristina García Rodero aquí se ha dicho que es una grande fotógrafa del país creo que se ha quedado corta es una grande fotógrafa del mundo y aquí la tenemos en este auditorio y mi pregunta va para ella bueno yo no dudo que exista o no sé exactamente de qué época estabas hablando de esta endogamia machista que que has comentado ahora 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 me cuentas pero ¿tú crees que sigue existiendo este machismo dentro del mundo de la fotografía o ya tú has luchado mucho por hacerte un espacio dentro de este mundo y tú crees que ya hay fotógrafas que se pueden encumbrar por ellas mismas por su obra sin que los hombres les miren de reojo y con esa endogamia que tienen muchas veces y en muchas profesiones también bueno yo creo que la vida ¿dónde estás? que no te veo para poderme dirigir a ti te veo mal levántate un poquillo que te vea bueno yo creo que la vida ha cambiado tanto 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 mira y me lo demuestra la propia agencia donde estoy ¿no? se están preocupando muchísimo de que entren mujeres hubo un momento en que entre sesenta y tantos fotógrafos solamente estábamos dos mujeres murió la mujer de Cartier-Bresson otra se salió y quedábamos Susan Meiselas y yo dos entre sesenta y tantos hombres y ahora hay verdadero deseo de una igualdad ¿no? de al menos que el grupo de mujeres sea mucho mayor realmente el reportaje es una es una profesión difícil de compaginar con la maternidad ¿no? pero talento talento haya raudales es un gusto ver los trabajos ver a las mujeres luchadoras ha entrado una chica nueva que es de Irán y ahí están todas las manifestaciones ¿no? el oír la historia de cada una de ellas es impresionante yo creo que los hombres han cambiado muchísimo yo nací en el cuarenta y nueve yo digo que soy de mitad de siglo porque nací a finales ¿no? y los cambios han sido tremendos en mi época cuando un niño lloraba se le decía los hombres no lloran cuando eran niños los hombres no lloran y a las mujeres les decían pon la mesa haz la cama haz lo que sea tú no te levantes le decían al niño ¿no? no te levantes eso lo hace tu hermana lo mismo que tú decías el dinero era para los hombres ¿no? el padre en mi época no ejercía de padre el padre se encargaba de traer el dinero era una responsabilidad también muy grande ¿no? la de la de que todo el peso cayera sobre él y todo el peso de la casa y de la educación a los hijos yo creo que lo más importante en las mujeres eran muy muy transmisoras del machismo ¿eh? con como ellas acoplaban los deberes según el sexo a cada uno se transmitía por la madre es verdad porque era lo que le tocaba a la madre y seguían las pautas que habían seguido sus madres sus abuelas era el no cambiar apenas ¿no? yo creo que la forma de cambiar sin lugar a dudas es la educación son los estudios y es la casa es la familia si por mucho que estudies en tu familia hay un machismo grande vas a seguir ejerciendo como lo has visto en tu padre ¿no? yo creo que la educación es fundamental es absolutamente fundamental pero yo me asombro de ver como los hombres van ahora al mercado de como cocinan de lo bien que lo hacen ¿no? de como cambian los pañales a los niños de como lloran de como los ves que son también débiles que se emocionan que son personas que son humanos que no tienen por qué ser hombres de hierro ¿no? yo agradezco tanto cuando los hombres me dan la mano para subir ahora en el joli pues casi me quemo porque ardió la hoguera estábamos encima de un templo ardió la hoguera que simboliza eso la quema de jolica y nos estábamos abrazando y todo el mundo se echó para atrás no teníamos como bajar algunos se tiraban estábamos como a un metro y medio los jóvenes se tiraban pero a mí me arrasaron me arrasaron me tiraron se me caían encima unos otros quien me sacó de allí fue un chico tiró de mí y quien después me protegieron fueron dos chicos porque yo no veía ni dónde íbamos a parar era un vaivén de un lado para otro quien se llevó mi mochila fue otro chico y al día siguiente estaba llamando para devolverme la mochila con las tarjetas con las baterías con un objetivo que llevaba con el dinero todo el dinero ¿no? yo sigo opinando yo tengo mucho que agradecer en cuestiones de fuerza porque a mí me han ayudado y yo he visto un cambio tremendo 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 es que no no me lo puedo ni creer que hay mucho que cambiar por supuesto mirar la televisión ahora hay programas donde se ven las películas que se hacían en los años 50 ¿quiénes eran las que trabajaban? las chachas las chachas las del mandil y ahora las películas que nos ponen pues son guardias civiles mujeres en cualquier sitio pueden estar ¿no? en el ejército en donde sea con los bomberos que hay que hacer claro que sí que cuando repasas y ves los líderes que nunca llegan a ser los presidentes que pocas veces son las mujeres pero ya hay al menos de primer ministro hay bastante que ya ya es decir lo cual no significa que nos conformemos sino que la igualdad tiene que existir porque es que somos iguales como personas somos iguales o la igualdad tiene que ser eficaz ¿no? ¿hay más palabras? María por cierto hay presentaciones de todas las revistas que saca el diario cada trimestre tienes tu revista y tu presentación apunta mi pregunta iba más para Gabriela y quería preguntarte porque he visto digamos que las mujeres racializadas o sea quedan mucho más relegadas y digamos en un puesto mucho más bajo en este en este feminismo hegemónico he visto que muchas o sea cuando se hace la huelga de cuidados las que se quedaban cuidando a los niños eran las mujeres empleadas normalmente latinas o gitanas o afrodescendientes y digamos eran mujeres que realmente no podían participar en esta lucha ¿no? y que les es muy difícil participar en esta lucha porque son suelen ser las más precarizadas entonces quería preguntarte ¿cómo crees tú que se puede ayudar en esta lucha o que se pueden lograr esos espacios para que las mujeres racializadas se puedan expresar y puedan realmente participar del feminismo? A ver yo creo que hay un sector efectivamente politizado ¿no? y hay otro que menos ¿no? dentro del colectivo racializado efectivamente hay unas voces ¿no? que son digamos las más protagónicas a veces ¿no? que tienen toda la teoría y todo el concepto ¿no? pero las que están haciendo el trabajo invisible efectivamente son la mayoría ¿no? y son las que no han podido salir una de las de las gestos digamos que existieron fue por ejemplo sacar el delantal por la ventana ¿no? y esto igual también dividió al propio colectivo racializado ¿no? así que no no es nada fácil tiene una complejidad tremenda esto creo que lo más importante ¿no? es que digamos todo el todo el discurso feminista hegemónico blanco no invisibilice al otro discurso ¿no? y que y que sigamos compartiendo espacios ¿no? que que desde luego en los lugares donde donde hay que hablar de derechos sociales de derechos políticos y que esto incluya también no solamente a mujeres sino también a tíos que también hacen este tipo de trabajo que sean sus propias voces las que se dejen oír ¿no? porque ahora mismo lo que está pasando es básicamente que que hay que hay una división total ¿no? y hay una exclusión y no no hay manera ¿no? aquí aquí en España mientras haya trabajo explotador y capitalista y las mujeres sean y trabajo invisible que además en racializadas o no mientras que las leyes estén de parte de ese tipo de explotación no hay manera de que las mujeres racializadas salgan de esos trabajos sexualizados además ¿no? y en nuestros países además sigue pasando o sea quiero decir en Perú no hay una mujer peruana que no que no esté pues teniendo a otra mujer racializada trabajando para ella ¿no? para que pueda una mujer salir a la calle tener protagonismo hablar trabajar estudiar seguir ascendiendo en esta cuestión social ¿no? hay otras mujeres que están todavía por debajo ¿no? y es las mujeres de clases sociales humildes las de clase media y las ricas ¿no? todavía en Perú en las playas no se pueden bañar las trabajadoras del hogar por ejemplo en el mismo mar ¿no? o sea así estamos ¿no? y las mujeres de la clase media feminista también con las que hemos salido a la calle ¿no? todas tienen todo este cuestionamiento también ¿no? o sea ¿qué hacemos si yo también tengo a alguien ahora mismo cuidándome a los niños para que yo salga a manifestarme ¿no? entonces esa es la autocrítica que hay que hacer ese es el trabajo que hay que hacer hacia adentro ¿no? y por supuesto seguir reclamando otros espacios y otros tipos de trabajo no sexualizado ¿no? para poder irnos juntas a las manifestaciones ¿no? a mí lo que me parece que todo el eje de clase es importante y debe estar presente en esta lucha ¿no? si no lo está si solamente nos quedamos en el género estamos muy jodidas ¿no? entonces esta protesta tiene que ampliarse también a toda la gente que estamos luchando por las mitigaciones sociales y por derechos ¿no? políticos y por espacios ¿hay otra palabra? por ahí yo más que una pregunta sería un comentario me habéis dado muchísima envidia cuando hablabais de la manifestación de Madrid y de otras ciudades que había tenido mucha repercusión yo ese día estuve en Benidorm desde donde es mi familia y allí no se organizó absolutamente nada por la mañana frente al ayuntamiento hubo una especie de cánticos de entregas de flores bueno en fin mejor no comentar y yo por la tarde pues estuve buscando a ver si había algo de movimiento absolutamente nada y me pareció dolorosísimo sobre todo teniendo en cuenta que que hay muchas mujeres que trabajan en hoteles y sabemos las condiciones en las que trabajan entonces yo le pregunté a una de mis amigas que trabajan uno ¿por qué no? no había habido ningún tipo de manifestación y por qué ellas no habían reivindicado no habían aprovechado ese momento para salir a la calle y hacerse visibles me dijo que tenían miedo que tenían unos contratos tan precarios y tal que ninguna se había atrevido y que incluso en su hotel las habían llegado a amenazar entonces me parece muy fuerte y quería compartirlo bueno es que yo creo que esa ha sido una de las también de las cosas que ha pasado esta huelga evidentemente hay muchas mujeres que no se han atrevido a hacerla bueno por miedo y porque la precariedad hasta ahí es una realidad para todo el mundo pero además específicamente para las mujeres y eso hace que lanzarte a hacer una huelga bueno pues te puedas jugar tu puesto y al final eso ¿qué pesa más? pues obviamente por eso también había un llamamiento a que las mujeres secundaran la movilización pues también era medida de sus posibilidades si puedes ir a una mani pues ve a una mani si puedes hacer la huelga y si no pues nada yo creo que también ahí era importante la presión de tu entorno la presión a favor quiero decir porque yo creo que aquí en Madrid o en ciertos sectores el hecho de que hubiera una cascada de apoyos a esa manifestación sí que hizo que muchas mujeres se lanzaran a lo mejor a hacerla y se atrevieran bueno pues porque sentían ese apoyo evidentemente núcleos a lo mejor donde no hubiera ese apoyo colectivo o porque por algún motivo nadie se lanzara a tejer esa red colectiva que a lo mejor te hace sentir más protegida y sí que te anima a salir a la calle pues hacía que muchas mujeres sí que lo tuvieran más difícil y no se termina a dar tanto el paso individual por ahí hola bueno en primer lugar agradeceros este espacio que es maravilloso este espacio de mujeres para mujeres y en el que también veo que hay bastantes hombres con lo cual agradecida y quería preguntaros cómo se puede trabajar desde el periodismo que sois un medio potente de comunicación para la población masculina y femenina el seco desde desde el primer mensaje ese seco machista que muchas veces tienen los mensajes que nos llegan para contarnos la historia que al final tienen una fuerza muy potente sobre esta población y es de donde viene cargado el mensaje ya con esta carga machista entonces para que no pase que por una mujer asesina con todo lo implícito y todo lo malo que puede tener asociado se les conlleve tantos mensajes de odio por cien parricidas que hacen lo mismo peor pero que al final esa forma de contarnos las historias tenga un seco machista desde el origen será mi pregunta bueno yo creo que es que lo que hay que hacer es aplicar la perspectiva de género en el periodismo y eso implica cuestionar nuestro trabajo cuestionar los principios que aplicamos a nuestro trabajo las rutinas las cosas que tantas veces damos por hecho y nuestros propios estereotipos que todo el mundo tenemos también y las periodistas obviamente que al final los medios de comunicación están formados por periodistas eso es lo primero y a veces se nos olvida igual que ese cuestionamiento o individual lo tiene que hacer cualquier persona porque sí pues un periodista también lo tiene que hacer con respecto a su trabajo y eso pues a veces sucede y otras no y evidentemente te vas a encontrar medios donde ese cuestionamiento se fomenta se trata de combatir esas inercias machistas y se aplica esa perspectiva o se procura hacer y otros lugares donde no se hace bien porque por dejadez o bien porque no se cree no se cree en ello y eso también creo que nos tenemos que acostumbrar que es que en la oferta que hay de medios que es amplia vas a encontrar de todo y va a haber medios que creen en ello y que se aplican en intentar combatir eso y otros que claramente viven incluso diría del click del click al titular machista que ese caso es la noticia lo otro es lo que pasa siempre es decir que hay mil mujeres asesinadas desde 2002 2003 hasta nuestros días que es casi el mismo número de personas asesinadas personas asesinadas por ETA y que eso no constituye un problema de estado porque no es noticia esto es también el síntoma esto que tú comentas es el síntoma porque cuando una mujer sin embargo habiendo tantos hombres ahora hacemos tantos señalamientos es que en la última encuesta del CIS que yo leí que puede estar desactualizada porque creo que ha habido otra posterior solamente el 1% es muy previa al 8 de marzo el 1% de la población española consideraba que la violencia de género era un problema en España si hubieran matado a mil taxistas a mil bomberos a no sé a mil policías a mil y hubieran sido asesinados porque estamos hablando de violencia de género asesinados por sus parejas o exparejas sería un escándalo sería un motivo vamos con toda vamos con toda con toda con toda legitimidad ¿no? pero esto sucede está sucediendo y sin embargo pues no es un motivo de escándalo es un motivo de escándalo que suceda aunque sea una sola vez lo contrario y esto yo creo que ahí también lo que detecta el periodismo más allá de la autocrítica que hace que hace Ana es también lo que detecta es la sensibilidad social o la insensibilidad social respecto de una serie de cuestiones lo hemos visto también con la manada lo hemos visto con otros casos cómo se desplaza la responsabilidad de ellos a ellas y con qué facilidad se desplaza la responsabilidad de ellos a ellas y lo vemos en los juzgados lo vemos en los juzgados lo vemos en la aplicación de la ley de violencia de género es que la ley de violencia de género ha sido la ley con más cuestiones de constitucionalidad en la historia de España esto es para quien no sea jurista esto es que la mayor muchísimos jueces una buena parte no voy a decir la mayor una buena parte de los jueces consideran que su aplicación es inconstitucional y tenemos juzgados que nos dicen que en aquel testimonio famoso de bueno es que él me dijo zorra vas a salir de aquí en una caja de pino y el autojudicial decía zorra es un animal astuto no es un insulto es decir hay una resistencia que el periodismo a mi modo de ver detecta o sea detecta es un síntoma digamos que vivan aparte de toda esa sociedad o sea entonces lo que vemos en el sistema judicial o lo que vemos en otros ámbitos pues también lo vemos en los medios sí que por poner el contrapunto positivo te diría que creo que más que nunca podemos ver buenas prácticas y podemos ver un cuestionamiento real en muchas redacciones y que creo que hay un interés real por cambiar cosas otra cosa es que a veces se consiga más se consiga menos que haya medios más menos eso está claro pero sí creo que hay algo que está sucediendo algo también en el periodismo que hace 20 años no estaba sucediendo el tema de la de la manada por ejemplo vi sobre todo reporteros cronistas en el juzgado tíos no sé si tú estabas bastante este es otro tema quiero decir en lo que estábamos en lo que las que se visibilizan son los cronistas tíos estaba bastante equiparado porque de hecho me fijé no era una gran diferencia a favor de los hombres si lo que pasa es luego quién tiene quizá repercusión y la columna la columna que tú lees o el nombre que es conocido pero no había más hombres reseñablemente más que mujeres al menos el día que se pudo entrar a la sala por ejemplo la otra cosa es luego a quién se quién tiene más quizá repercusión quién tiene más claro había ahí hola buenas tardes mi pregunta quizá sea algo como un poco más superficial en relación a todo lo que se está hablando pero la planteo porque reconozco que no tengo una opinión al respecto y de momento no tengo los argumentos suficientes como para tener la opinión no sé qué es lo que pensáis vosotras acerca de algunos comportamientos de algunas mujeres que así mismas se definen como feministas pongamos ejemplos de periodistas actrices cantantes pero que luego siempre ofrecen una imagen totalmente sexualizada de ellas mismas y sí por un lado está la libertad de cada uno pero hasta cierto punto también están alimentando ese concepto que tienen los hombres en general de que somos un puñetero objeto entonces reconozco que no tengo ninguna opinión al respecto porque es que lo pienso de una manera y digo vale tengo razón o creo que sí que son feministas pero luego me voy al lado contrario y digo creo que son hasta machistas entonces os lo planteo a vosotras para que me arrojéis un poco de luz en este sentido gracias no tiene nada he de decir o sea que yo una pregunta superficial tenía mucha trampa o sea es muy compleja si queréis es muy compleja no a ver yo creo que es normal que haya dudas acerca de eso porque de hecho hay muchos feminismos no hay un único feminismo y se puede ser feminista de muchas maneras incluso se puede utilizar un cuerpo sexuado o sexualizado también de muchas maneras de una manera también que puede ser apuntalando como tú señalas un por decir un prejuicio o de una manera incluso reaccionaria o también puede ser de una manera subversiva hay que por tanto poner muy en contexto cada cosa y cada situación para hacer un juicio acertado yo tengo una opinión porque yo milito en un determinado feminismo como otras militan en otro feminismo pero no diría creo que no debemos situarnos en aquello de la patente de corso del decir bueno vamos a determinar apriorísticamente quiénes son feministas y quiénes no yo creo que uno de los grandes triunfos del feminismo ha sido precisamente el ser las muchas contra lo uno el haber mantenido un ecosistema rico de diversidad y de complejidad con un diálogo permanente que ha sido un diálogo interno a veces muy confrontativo como sucede con el tema de la prostitución u otros temas pero que sin embargo no ha sido óbice digamos esa confrontación para seguir caminando hacia un horizonte común yo creo que esto es importante y por tanto a pesar de que yo sí milito y sí tengo opiniones y las he expuesto porque las escribo y las publico y no las oculto por tanto creo que hay que tener por decir una mente y una una actitud abierta frente a posibilidades diversas ¿dónde ponemos el límite? quiero decir si decimos es que se sexualizan pero se llaman feministas no lo son vale y entonces eso les haría menos feministas que otras cosas no feministas que hacemos en nuestro día a día quiero decir no todo lo que hacemos las que nos denominamos feministas es feminista porque no te puedes denominar feminista y creer en ello en la causa y luego vivir tus contradicciones y tener comportamientos que a lo mejor no lo sean o comportamientos que pueden ser cuestionados o que pueden ser pero bueno no se trata de vivir tampoco dogmáticamente me parece un terreno peligroso a mí me puede gustar llevar minifalda puede alguien pensar que es que me estoy sexualizando y entonces bueno pero es que yo la llevo porque realmente me gusta llevarla y ¿qué hago? no la llevo porque bueno no sé yo me considero feminista y me encanta llevar minifalda otra cosa es que que defendamos como actos feministas ciertas ciertas cosas que yo creo que adentro lo que dice María Eugenia valorar en cada contexto tal defender pues eso pues obviamente para una mujer salir en la tele vestida de forma atrevida o sexy no es nada rompedor no califícate si quieres como feminista rompedor no pues es la norma porque efectivamente es lo que vemos de ahí a estar calificando y dando que tú eres feminista me parece delicado y sobre todo eso que no todas todas vivimos con contradicciones y con formas distintas de ejercer este feminismo día a día vamos compartimos tus dudas no creo que la última ya papaya hola buenos buenas noches a todas que como comentabas antes María Eugenia existen muchos feminismos existen tantos feminismos que hasta Zara se ha lanzado a hacer camisetas sobre este mismo tema y a mí me gustaría preguntarte especialmente a ti como profesora de mi universidad hasta qué punto está confluyendo el feminismo y el sentimiento de clase y la lucha obrera en los jóvenes hasta qué punto no estamos derivando en otro modelo de feminismo donde no haya cabida o sí a este sentimiento en los jóvenes especialmente y gracias bueno las preguntas difíciles menos mal que ya vamos a parar porque empiezan a ser estas preguntas ya no a ver es cierto que puede haber derivas igual que puede haber derivas aparentemente feministas que no lo sean puede haber derivas que sean en cierto modo un boomerang es decir que vaya finalmente contra el propio movimiento esto esto es difícil de evitar creo que nos ha pasado a lo largo de la historia siempre y nos va a seguir pasando creo que no solamente nos pasa como feministas le pasa también al movimiento ecologista cuando se habla de consume verde y entonces tienen que discutir entre si hay que consumir o más bien dejar de consumir y si es ecologista consumir verde o más bien no consumir nada y es cierto que esto son bueno cuestiones que hay que analizar con calma pero rescato una cosa muy interesante que dice sobre el feminismo obrero porque creo que es verdad que ha sido ostracitado por el feminismo y por el propio movimiento feminista a lo largo de la historia y de hecho cuando uno explica el feminismo le cuesta le cuesta señalar a feministas que hayan estado como feministas en el movimiento obrero y además digamos como feministas en el sentido de reconocidas como feministas y yo quiero traer aquí a las espartanas de Coca-Cola porque las espartanas de Coca-Cola a mí me parece que son feministas que han conseguido aunar a pesar de que muchas de ellas dicen yo estoy aquí por mi marido yo estoy aquí por mi pareja yo estoy aquí por los derechos laborales de mi pareja algunas dicen esto pero me da igual si están ahí por sus derechos laborales como están algunas o por los de su pareja pero están ahí como mujeres hoy estaban reunidas todas en la Plaza de los Cubos a causa de un juicio que se le estaba ejecutando a una de ellas y habría que escucharlas más y habría que traerlas más y traer más sus experiencias al conocimiento y a toda la epistemología y el conocimiento feminista porque una de las cosas muy interesantes que también se han dicho aquí es que el feminismo se basa fundamentalmente y esto cuando se hacen tesis de feminismo en la universidad se dice y yo lo digo el feminismo se basa mucho en la epistemología de la vivencia y de la experiencia personal la diferencia entre una biografía y tu libro es que digamos hay un libro que interpela a una experiencia y una biografía digamos es algo por decir diferente no es exactamente una experiencia es otro tipo de relato yo creo que la experiencia de las mujeres obreras y la experiencia de la lucha obrera y en este caso pongo este ejemplo es cierto y lo rescato y me parece muy bien que lo digas es cierto que hace falta ponerlo en valor en los espacios que tenemos las feministas y en la universidad por supuesto aunque en la universidad faltan tantas cosas que bueno pero digamos en la universidad y desde luego fuera también de la universidad o sea que te agradezco mucho el apunte bueno pues ya está tenemos que acabar que ya llevamos aquí un buen rato muchas gracias gracias a mis compañeras no me dejáis despedir gracias a mis compañeras de mesa gracias muchísimas a vosotras y vosotros por venir y a las socias y los socios que nos apoyan y que nos permiten hacer revistas como esta muchas gracias y nos vemos en otra ahora sí aplaudid